Esa puta sabe que no importa lo que diga, ey, ahora si estoy en una lira, mixto mio me tome esa doble cocaína, ey, y le digo, ahora ya correte, rrete, no me importa ya mamá, lo que diga es tu drama, solo correte y rrete, rrete, no me diga ya más nada, sigo pensando en el track, solo correte y rrete, rrete, si me pongo a calentar, la cabeza queda loca y yo te espero, el fulete, rrete, solo eres mi juguete, rrete, rrete, ahora ya pienso en el track, ya no quiero tu drama, solo correte, rrete, rrete, se me calienta la chumba, sabe que yo fumo roca y te pego, el fulete, rrete, rrete, ya no quiero de tu drama, ahora tengo a otra mama, ya no quiero de tu vete, rrete, rrete, ahora tengo mi juguete, rrete, el track, rrete, 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 mira la nena, saca el juguete y mira que la verdad que ella siente el ambiente, vente, vente, tranquilito que vengo que va con toda la gente, vente, vente, y se siente el ambiente, vente que saca el juguete, la nena mira el ambiente, vente, ella sabe que lo siente, vente, 24 siente, siente, vente, la moto se le da la activación, el ambiente no me dice que el momento, vente, yo con mi rabia el violento, el flow lo sabe que lo siento, y mira que yo reviento, vendo, no lo que quieras tu imaginar en tu mente, pero mira que lo siento, siento, yo le digo que lo siento, siento, del trap. Vente, 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 ya no me importa nada, sigo fumando mi mierda, era solamente vente, 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 solo córrete, vente, 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 hey, ahora fumo 24 siente, sabe yo tengo el filete, pero si un juguete te te culo, mando, ya no quiero nada, solo córrete, vente, ya no sé lo que estoy haciendo, yo no siento nada, vente, 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 vente CC por Antarctica Films Argentina